Salmón, motuna, no sé que sean, pero sí sé que son bestias. No, no, no. Yo aguanto Ahí está Vamos a este lugar Tienen unos pescadores del lago Grandisimo Uno pequeño va Tienen unos pescadores del lago Vamos a ayudar a estar mejor la familia Veamos Veamos Otra Cabanía Tienen unos pescadores 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 y así se llama el lugar Lake George Trail donde estuvimos donde están aquellas piedras el muro se mira cerca pero como hay que andar donde se puede se hace más de la caminada y venimos me dio gusto que mire en aquella parte de allá mucho pescado grandes con un 6 tengo que buscar donde está la familia que ya no me acuerdo solo sé que la calle está por aquel lado y es acceder a donde de la camina que la calle está y así y y y y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video